Los gatos son muy especiales Dicen que los gatos son muy especiales Que se arrimen con su energía A la gente Que debe haber extrañado Bueno En el principio de la charla Siete minutos creo que grabamos Y no llegamos a la Concagua todavía Porque todavía Estábamos con tu frustración Tu carrera frustrada En realidad se suspendió Porque yo hice el recorrido Siempre en las carreras me interesa Hacer el recorrido Cito Paez dice lo importante no es llegar Lo importante es el camino Claro La llegada está buena Pero el camino El proceso Bueno Magui Vamos a la Concagua de una vez Entonces 2023 Conocí a unos amigos guías Muy buenos amigos Haciendo un curso De rescate técnico en montaña Que también me los cruzo En una de estas carreras Que fui a correr allá Y me dice No vos tenés que venir A hacer el récord femenino De ascenso a la Concagua Y yo le digo No a mí No me interesa ningún récord No te interesaba el récord Pero si me interesa Ir a la Concagua Bueno veniste Que nosotros Te colás en una de las Y hadas venís con nosotros Y así fue que el año pasado 2022 Fui por primera vez Venía de vacaciones En Europa un mes Y pasé de cero metro A cuatro mil Así en una semana Cuestión que no Aclimate bien Tuve Antes del ascenso Tres o cuatro días De vómito Y diarrea No me sentí bien Cuando empezamos a ascender Yo dije No me siento bien Prefiero bajar Eso está bueno Y me dijeron No pero vamos más lento Yo dije No me sirve a mí Una cumbre Mal Yo quiero ir bien Disfrutando el camino Mirando No me interesa la cumbre Me interesaba pasarla bien Todo el tiempo Y bueno Y me bajé Y me volví a casa Pero me quedó eso De que bueno Tengo que volver No me quedé frustrada Ni nada No retiro la palabra frustración Sí, sí, sí Pero esta vez tenía que ser Y esta vez ya fui Entrené Ahí está Venía ya entrenando Con las carreras en sí No había pandemia previa Ni nada Venía bien Y bueno Y allá fui Hidraté muy bien Que hay que tomar Entre cuatro o seis litros De agua Con minerales Cuidé muy bien eso Entre cuatro y seis litros De agua Te necesitas Te hidratas por su poro Sí, sí, sí Ya estar Con tanta deuda de oxígeno Requiere mucho más demanda De bueno Una vez que dejás el campamento Y empezás a trepar La mole de esa Ayúdame 6.900 ¿Cuándo es 6.000? El ascenso en sí Empieza en Nido de Cóndores Que es el campamento siguiente Al campamento base Ahí está Que el campamento base Es como un campamento Con confort, digamos Sí Hay baños Hay cocina Nosotros estábamos en carpa Nos cocinábamos en calentador Pero por ahí ligábamos Un poquito de internet Nos podíamos comunicar Nos cruzamos con mucha gente Hay charlas Pero después de eso 1.200 metros más arriba Hay otro campamento Más expuesto Donde hace 10, 15 grados Bajo cero 20 puede ser Donde ahí ya estás Con tu carpita No hay baño Hay que hacer Las necesidades Sólidas En una bolsita de nylon Mirá Las líquidas Aprendí a hacerlas En un tarro Adentro de la carpa Para no tener que andar Saliendo cada rato Al baño Mirá vos No se me hubiera ocurrido Y esa parte es dura Porque hace frío Hay viento Es incómodo Tenés siempre Dos pantalones puestos Un montón de ropa ¿Cuántas capas de ropa? Y tres Arriba por lo menos tres Camiseta térmica O busito de polar Con capucha generalmente Y la campera De pluma O de abrigo Si no llueve Si no nieva No hace falta el impermeable Con una que corte el viento Y viese abrigada Suficiente Siempre aguante ¿Vientos siempre? ¿Sonidos? No Nosotros no tuvimos tanto viento Sonido De derrumbes Todo el tiempo Hay un glaciar El campamento base Está al pie de un glaciar ¿Y el sonido De un derrumbe De una luz ¿Es distinto a todo? No No es de alud Siempre caen piedras Pero hay zonas Donde están lejos Digamos De campamento Pero se escuchan Las piedras rodando Se escuchan El crujir del glaciar Yo ya me estoy volviendo Pero bueno Ya estabas en el camino Estaba ahí ¿Y el ataque final Cómo fue? Y arrancamos Nos salteamos un campamento Entonces hicimos una ¿Cómo se saltearon un campamento? ¿Lo vieron y no frenaron? No Hay una etapa Que se llama Un campamento cólera Que está a 6.000 metros Que se duerme poco A esa altura Entonces nosotros preferimos En vez de irnos Con todas nuestras cosas Dormir en cólera Y después subir a la cumbre Salir más temprano De nido de cóndores Pasar por cólera Y seguir a la cumbre Porque estábamos bien físicamente Teníamos como que Un buen ritmo de trekking Y no conviene perderlo Capaz El ritmo Y claro Entonces Nos ahorramos Un armado Y desarmado de carpa Bueno ¿Y saltearon ese campamento? ¿Y ya sentías que estabas? No Sabíamos que faltaba mucho A ese campamento Llegamos en dos horas y media Y le calculábamos Entre 10 y 12 horas A la cumbre Porque cada vez Las condiciones se ponen más difíciles Vamos con grampones Con botas Con mucho abrigo Hielo Había que ir pisando fuerte Para clavar el pie De no patinarse Y era la parte más complicada De la montaña Y una vez que estás llegando allá Ya queda poca gente ¿O no? ¿O te cruzas con mucha gente? Nos cruzamos Ese día Ese día que yo subí Era un día de mucha gente Que ahora han sido 50 personas 50 personas Porque era el día La ventana de buen clima Era ese día Después de ese día Ya se venía mucho viento Entonces Nosotros adelantamos Varios días Nuestro ascenso Por eso Y Ay bueno No te enojes Y Me asomate Menos mal Gracias por ver el video.